Vení, vení, vení. Esto es un encuentro de amigos en San Nicolás. Esto es en vivo y en directo, fíjate, del último recital de los Ronnie Stone que no se ven acá los muchachos. Saluden, saluden. Tantos años que nos conocemos, hemos jugado al basque en el antiguo campo. Yo nací en este barrio hace 80 años. Se la habré cruzado a la plaza para ir a la escuela que vos ni habrías nacido. Seguramente que no. Acá en la escuela número 4, 25 de mayo. Sí. Así que jugábamos a la pelota, cuidábamos la plaza. Había un señor que era el placero, que lo respetaba muchísimo. O sea que están felices de volver a esta, digamos... Tantos que cruzamos esta plaza, mi vida. ¡80 años! Y acá nos enamoramos, nos casamos, mirá. No, no, ¿acá fue el primer beso? No. Allá donde está Sarmiento. ¿Dónde está Sarmiento? Escuchá, pará, ya que entramos. Acá, en San Nicolás, en la plaza Sarmiento, cerramos con un pico del amor. Un piquito del amor. Un piquito del amor. ¡Ay, qué lindo!